Sí, un estudio que salió ayer en Wuhan, en cual demostraron que adentro del hospital pudieron encontrar poquitos del virus en el aire, en el medio ambiente, a mucha distancia de donde hay pacientes con COVID-19. Entonces, eso combinado con otras informaciones que estamos haciendo aquí en los Estados Unidos, que también están demostrando que el virus puede vivir y puede estar en el aire por más tiempo y más distancia, es una cosa que es un político alarmante, porque tenemos que cambiar las recomendaciones basadas con esa información, dependiendo de ciertos otros estudios que todavía no hemos hecho. Claro, lo que uno tiene que considerar, el otro estudio que se tiene que hacer es determinar si cuando el virus está en esa manera, en el aire, hay suficiente virus para que una persona se pueda de verdad enfermar. O sea, lo que uno se llama en inglés the infectious dose, la cantidad de virus en un momento que entra dentro del cuerpo, si es suficiente para producir infección. Y esas son otras determinaciones que tenemos que hacer ahora, ya sabiendo que sí se puede encontrar el virus a distancia de las personas. Las personas que están sumamente gordas, que están obesas, de verdad deben ser los últimos de salir de casa, porque están en mucho más peligro al resto de la comunidad. Entonces, estas personas lo que deben hacer mientras están en isolación es comunicarse con sus médicos, con las personas que ayudan con la dieta, para que encuentren una manera lógica, correcta, científica, para reducir el peso. Porque cuando reduces el peso y lo haces de una manera lógica, médicamente sana y salva, te vas a reducir los riegos de esta enfermedad de COVID-19 también. Es muy peligroso estar gordo con esta enfermedad.